Armando Guille, el séptimo, ¿eh? Increíble esto, Armando. Sí, la verdad que sí, muy feliz, muy feliz y disfrutándolo. El más sentido de los siete, creo, que vi hoy. No, 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 todos, todos son importantes. Siempre cuando me hacen esa pregunta, todos tienen un condimento especial y este lo tuvo, así que... Digo por la familia. No, bueno, claro, sí, bueno, por eso. Siempre los motivos, el otro porque estaba él, ahora porque no están, y todos siempre son importantes. Y la Virgen de Luján en Panchito Sierra nos ayudó hoy. Totalmente, totalmente, un gran día.